El Proyecto 693 reforma la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y abre las puertas para una dispensa financiera. Las reformas a la Ley de Responsabilidad Social y a la Ley del FAP fueron aprobadas en segundo debate luego de una serie de modificaciones al Proyecto 693 para establecer la transparencia en los proyectos de inversión pública y el ajuste de la Ley de Déficit Fiscal a fin de que no interfiera con los planes de desarrollo del próximo gobierno panameño. Esta legislación, promovida por el Ejecutivo Canalero, amplía el déficit fiscal de 1,5 a 2% y le da acceso a 300 millones de dólares para gastos de inversión, que según los proponentes necesitan de mayor inyección económica para finiquitar obras de infraestructuras en todo Panamá. La normativa aprobada tras casi seis horas de debate en el Pleno Legislativo de Panamá establece que el límite máximo de déficit del balance fiscal del sector público no financiero será de 2% del Producto Interno Bruto para el año fiscal 2018, de 1,75% para el año fiscal 2019 y 2020 y de 1,5% del PIB a partir del año fiscal 2021. El proyecto presentado por el gobierno panameño sustenta la solicitud de dispensa por 300 millones de dólares para utilizarlos en inversiones. El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros de Panamá aprobó el nuevo proyecto legislativo que reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal para simplificar el cálculo del déficit, dos meses después de que se viese obligado a retirar una iniciativa similar. La economía de Panamá creció 5,4% del PIB durante 2017, por encima del 5% de 2016, impulsado por el canal interoceánico, la industria aérea y los servicios financieros. Gracias. Gracias. Gracias.